Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas lo que sea que estén haciendo gente seguidora de mi humilde canal Muchísimas gracias por estar acá una vez más Video distinto, hoy sí le voy a estar presentando a mi vieja una vez más En esta... ¿Cómo leyeron en el título, no? Está dando ahí clases cátedra en la televisión sobre adivinación Entre otras cuestiones que tengan que ver con eso Justamente todo lo que ustedes ven acá en el canal Más cómo soy yo y todo lo que me gusta Se lo debo en parte a mi amada madre Mamá, te amo Cátedra a continuación Adivinación con bucios, o sea caracoles O también conocido como oráculo africano Si te interesa esta temática, bueno, quédate a continuación Porque va a estar más que interesante lo que tenga mi vieja para decirles a ustedes Así que nada gente, al final del video le voy a estar dejando el contacto Si es que quieren consultarle cosas a mi vieja con respecto a la adivinación Tanto ya sea el tarot como los bucios La lluvada de bucios que también se lo conoce así Así que nada gente, si quieren eso va a estar al final Así que nada, sin más que decir Así comenzamos Bienvenidos a Dosis de Investigación Otro programita más compartiendo junto a ustedes Media hora de programa Y bueno, de lo que vamos a hablar el día de hoy en este segundo ciclo Que es Mito o Verdad Vamos a hablar de lo que son las cartas de tarot Y de lo que es el oráculo africano ¿Qué significa? ¿Para qué sirve? ¿Por qué lo usa la gente? Bueno, vamos a compartir con ustedes las siguientes entrevistas Lo vemos Bien Claudia, muchas gracias por aceptar nuestra entrevista Y estar acá con nosotros Un gusto Bien, bueno, vamos a hablar un poquito De lo que tiene que ver con oráculo africano Que es lo que vos haces Explícame el origen de esto El oráculo africano se remonta Efectivamente, como dice el Del continente africano La pauta histórica con respecto a la cronología El tiempo Es relativo Porque al ser una religión que va de boca en boca Hay cosas que se perdieron en el tiempo Al no estar escritas Entonces podemos hablar del inicio De los tiempos antiguos Hace 5.000 años Que es lo que aproximadamente nos remontan Pero también podemos hablar que fue al inicio De una De una raza De una tribu Y podríamos estar hablando de 1.800 años atrás O sea, es dispar Pero básicamente el origen Es África ¿Qué material se manipula en este oráculo? Los caurides Que son los bucios Propiamente dichos Las conchas Que nacen Justamente en el océano A la vera de África misma Al norte de África ¿Cuál es la cantidad Que se utiliza? Nosotros utilizamos dentro de lo que es el rango Dentro de mi nación Nosotros nos dividimos en naciones ¿Sí? Mi nación es Cabinda En la cual nosotros manipulamos 16 bucios Son los que representan A los 16 orillas Que hablan a través de ellos ¿Sí? Cada uno de ellos Esta Tiene la información Que nosotros pedimos A la consulta ¿Qué te llevó a vos a dedicarte a esto? Lo mío fue más Generacional Porque mi madre ya era de religión Y bueno, ya Ya estaba implícito dentro de la De la casa La familia Más allá que vengo de una cuna cristiana ¿Sos casada, Claudia? Soy separada Y en su momento cuando vos convivías, ¿no? Con tu pareja ¿Qué opinaba de esto que vos hacías? Mi esposo Mi exesposo El padre de mis hijos Respetó siempre Hoy por hoy O sea, siempre fue cristiano, evangélico Y tuvimos Nunca hablamos de religión Si él me preguntaba Si yo también preguntaba Pero evitamos Justamente esos conflictos ¿Esto tipo de consulta, no? Que se hace con este oráculo ¿Se puede hacer en cualquier momento de la semana? ¿O tiene un día en particular? No, no, no Se puede hacer en cualquier momento En tanto y en cuanto La emergencia lo requiera ¿No importa si es de día o de noche? No, no, no Para nada ¿Cómo te preparás vos Antes de realizar una consulta con una persona? ¿Qué haces? Yo particularmente hago ayuno de carne Y de bebidas 24 horas antes Por eso siempre se prepara Un turno Con antelación Porque yo tengo que estar preparada espiritualmente Para sentarme A consultar A los orillas Que son para nosotros Energías suprarreales Y la persona Digamos cuando Bueno, las personas Mejor dicho ¿Qué es lo que te consultan a vos más Con respecto a esto? Tiene un abanico Muy importante Hablemos de En porcentajes Y tenés más De un 40% Por razones Románticas Y después de ahí Continuamos con Familia Trabajo Y sería básicamente eso ¿Te encomendrás algún espíritu O algún santo Antes de realizar La tirada De este oráculo? Trabajo con los 16 santos Y yo ya Me encomendé A partir del momento Que hice mi primera obligación ¿Más o menos Puedes nombrarnos estos santos? Sí Bará Ogun Oya Xangó Ode Otín Ozaña Es un gran Muchos santos Es un gran panteón Sí Sí Y a ver Las personas Cuando llegan a vos Llegan en esa situación Como se dice Desesperada Ansiosos ¿Cómo llegan? Sí, sí En su gran mayoría Llegan con una necesidad De haber ya pasado Por muchos lugares No haber encontrado En Algunas En Algunas mancias ¿Me entendés? Porque hablaremos Un poquito también De mancias Porque también Forma parte El oráculo Es parte De una mancia Donde ellos Normalmente Te dicen Necesito Necesito Y necesito Quiero O sea Siempre está la imposición De su problema Y de la solución A su problema ¿Está? Eventualmente Los bucios Lo que te hablan Es De tu destino De tu orinú Tu iré O tu socbo Iré Es lo bueno O socbo Lo malo ¿Sí? Entonces En esa partida En esa llogada Yo lo que veo Es cuál es Tu orinú Cuál es tu destino Si realmente Esto lo tenés que pasar O si Por cuestiones Ajenas Lo estás pasando Y lo podemos solucionar A través De lo que hablan Los santos Al momento De una pregunta La persona Se lo hace Internamente O en voz alta ¿Cómo es la consulta? Yo consulto En voz alta Ajá ¿Y la persona Con respecto a la pregunta O la duda que tiene? O sea Ella me consulta En voz alta Perdón Sí En voz alta Y Para esto Porque en realidad Disculpa Porque en realidad Lo que vos estás haciendo La consulta Yo soy el medio De la consulta Vos Como los que estamos Haciendo ahora Vos me estás preguntando A mí Y yo a la vez Estoy haciendo La consulta Pero necesito Escucharte a vos Bien Sí porque hay En otros lugares No que O en otras mansias No que Se hace internamente Para esto Se capacita Se estudia ¿Vos cómo te preparás? Yo me preparé Con muchos años Hace muchos años Que Que transito La religión Como te dije Vino Fue familiar Y es Lo he estudiado Amén de haber recibido Ayer O fuerza O conocimiento De mis padres santos Eso Es un poco Propio Porque me gusta Indagar Me gusta Todo lo que sea Misterio Me gusta ver Estudiar Buscar el porqué Y lo mismo Les enseño A mis hijos Todo tiene un porqué Y si no Conocen el porqué Busquen la fuente Y den el porqué Porque la gente Necesita saber Y cuando hablas De saber ¿No? La gente Bueno En sí Estos oráculos Hablan del pasado Del presente Del futuro ¿A qué se refieren más? Definitivamente Como te dije Todo depende Del orinú Yo tengo que ver Cómo nació O sea Date un ejemplo burdo Me venías a consultar Por un trabajo Está Veo qué pasó Realmente Si realmente El problema Lo hiciste vos O lo Lo provocaste vos Porque eventualmente Tu carácter Puede haber Proporcionado Que vos te quedes Sin trabajo ¿Me entendés? Pero vos no asumís Que tu carácter fue Vos asumís Que el rol O el enojo Contra aquella Otra persona Que te echó Pero tenemos que tomar Y ver de dónde Viene el problema Buscar la raíz De eso se trata La manse ¿Cuántas horas Te puede llevar Una consulta? Depende Porque normalmente Media hora Una hora Como mucho La consulta Está dada Y una vez Que se finaliza Así como vos dijiste Que al principio Te preparabas Con ayunas Una vez que esto Finaliza Vos haces algún baño Especial Un incienso Limpias el ambiente Porque todos Tenemos energías Distintas Yo purifico Todo el ambiente A través De los baños De hierbas Para el lugar Se hacen limpiezas Con hierbas En el lugar Y una defumación Para liberar Todas las energías Negativas Que pudo haber Traído esa persona Explícanos un poquito Para la gente Que son las mancias Las mancias Son sistemas De adivinación Tenemos bastantes Borra de café El fuego La vela El tarot Las cartas españolas O sea Esos son Modos de adivinación Que siempre buscó El hombre En el devenir De los tiempos Para querer saber Su futuro Inmediato O sobre algún problema O sobre alguna Dificultad Cómo hacer frente El mismo Siempre buscamos Dentro del ser Algo superior Que nos dé Una iluminación Con respecto Justamente A Nuestro caminar Porque Como dice Benedetti Se hace camino Al andar Y de tu experiencia Con este tema No de adivinación ¿Cuál es el más acertado? Las cartas El oráculo africano ¿Cuál sería el más acertado? O el que más eligen también La gente elige Se siente más cómoda Con las cartas Porque es algo Que no es tan tabú Hoy por hoy Ya Abrís un canal De YouTube Y ves Cartas De gente Dando Esta información Para el futuro Predicciones Y demás Pero los buses Ya no Si bien es cierto Que hay personas Que los conocen Por circunstancias De su vida Que trascendieron En su vida Si yo me tengo Que quedar Si no me pedís Una opinión Mía Propia Me quedo Con los bucios Pero hay algo importante En los bucios Hay cosas que yo no puedo preguntar Porque es muy bajo Sin embargo en las cartas Si En las cartas Como que se esplaya más Y en el bucio es más Estamos hablando más Sobre la evolución espiritual Y la corrección Dentro de eso ¿Me entiendes? Sin embargo en las cartas Yo estoy hablando Del día a día Si Es un poco más mundano Para decirlo así Ah bien bien Eso es importante Aclarar Bueno Claudia Muchísimas gracias Por tu tiempo Y por estar Con nosotros Gracias Gracias Como pudimos ver El tarot Y el oráculo Africano Son solamente Uno de los tantos Medios de predicciones Que existen Y la gente Por supuesto Lo utilizan Lo utilizan Para sacarse sus dudas Para tomar Una que otra decisión Así que bueno Agradecemos por supuesto A Majo Tanuri La tarotista Que estuvo compartiendo Con nosotros Un poquito De su conocimiento Y también A la May Claudia A ella también Agradecemos Que nos haya explicado Un poquito Las distintas características De esto que es El oráculo africano Así que espero Que le hayas gustado Ha sido un gusto Nos encontramos En un próximo programa Chau Y bueno gente Muchísimas gracias Por llegar hasta Esta instancia Del video Si Los créditos Obviamente Es para el canal 5TV De corrientes Que es ahí Donde Se transmitió Este Entrevista O como quieran decirlo Si El link Del video Completo De la entrevista Completa O de la participación Completa Está en la caja De descripción Para que vayan Y lo chequen Si Así que nada Esto fue una Versión Resumida De lo que fue Toda esa charla Obviamente Omití ciertas partes Ya sabés Que si quieren Ponerse en contacto Para que Mi vieja Le haga Adivinación Del futuro Cosas como esa Contacto Va a estar también En la caja De descripción Por mi parte Ha sido todo Mi nombre es Gustavo Olegre Estás en el canal De Justy Y nos veremos En siguientes videos Mamá Te amo Y vaya a todos Gracias por ver el video Gracias.